Como le hemos estado informando aquí en Foro, el próximo lunes ven, sería el plazo para esta renovación de la credencial de lector. Luis Carlos Hernández nos tiene los detalles acerca de esto. Luis Carlos, te escuchamos adelante. ¿Cómo van estas filas? Son filas, Ana Lucía, de más de cinco horas. Lo que tienen esperando estas personas, estamos en el módulo de la calzada de Guadalupe. Lo tenemos en las imágenes en vivo, mi compañero Efraín Guzmán. Efectivamente, el próximo lunes cerrarán este periodo para poder tramitar las elecciones. Es importantísimo que si no la han tramitado, recordemos que la credencial de lector no solamente es para realizar trámites, sino muy importante, vienen las próximas elecciones de junio. Y bueno, pues si no la tramitan antes del 22, no podrán participar en estas elecciones. Y bueno, pues los horarios de muchos módulos se han ampliado. Hay algunos que están de ocho de la mañana a cuatro de la tarde y otros, como este donde estamos ahorita, que se ampliarán los horarios de ocho de la mañana a ocho de la noche. Y el lunes, que es el último día, cerrarán a las doce de la medianoche para que todas alcancen a sacar su credencial de elector. También importantísimo, estarán trabajando sábado y domingo. Y bueno, pues las imágenes son muy claras. Este módulo, esta fila, le da prácticamente la vuelta a toda la calle aquí en Calzada de Guadalupe. Y pues ya son muchas horas las que tienen aquí esperando. Pero sí, efectivamente, pues toda esta espera valdrá la pena para poder sacar su credencial de elector. Es un informador importantísimo que consulten dónde están los módulos, si el módulo que le queda cerca tiene horario ampliado, y que revisen muy bien los requisitos que se solicitan para que cuando lleguen, pues no tengan ningún problema. Es el reporte, la información que tenemos, continuaremos muy, muy al pendiente en estas largas y largas filas. Pues ahí está pesado, sin duda. Pero bueno, tres días más, el lunes 22 vence este plazo. Y Luis Carlos, el caso de, solo para recordarlo, en el caso de reposición por robo o extravío, el plazo es distinto, ¿cierto? Febrero. Así es, este plazo no será igual, que es hasta el 22 de enero. Incluso en la página están publicadas todas las fechas específicamente en las que podrán sacar. Por ejemplo, en el caso que comentas, será hasta el 8 de febrero de 2024. Creo que es 8 de febrero, sí. Así es. 8 de febrero, sí es por robo o extravío, pero bueno, si tiene que tramitarla o renovarla, sí es el próximo lunes 22. Y ahí están las filas, en estos módulos del INE. Luis Carlos, gracias. Seguimos. Gracias.